Vienes en la página 181, hasta las 185, son las diferentes opiniones que se han tenido a lo largo de la historia respecto a Ángeles, ¿sí? Entonces, ¿cómo se los experimentan? Más o menos, yo traté de organizarlo por las fechas, ¿no es así, verdad? ¿Los traté de organizar más o menos por las fechas? ¿Qué están indicando ahí? ¿Cómo se fue un error? Por eso la historia no es muy buena. Pero más o menos según lo que usted está indicando por esas épocas. Esto no tiene fecha porque dice desde las culturas más antiguas, entonces no se nos da una fecha. Pero como es de los más antiguos, no es de los más antiguos. Entonces, aquí aparece según la filosofía de que los ángeles se veían como obviadores de Dios. Los asirios pensaban que los ángeles eran semi-alados. Para el año 69 a.C., ¿quién se presentan los nombres de los ángeles? Un antiguo es un antiguo y el otro es que el Miguel, ya no se presentan lo que Platón pensaba. Platón pensaba, Platón pensaba que eran ángeles guardianes. Entonces, ¿a quién se le ocurre esto? ¿Quién pensó eso? Bueno, aquí más o menos viene el mundo. ¿A quién se le ocurrió que los ángeles eran como niños gorditos, rechonchitos y con anitas? Ahí aparece. En esa, en esa, pero digo, está ahí en su libro. Aquí solamente está organizado a forma de línea cronológica. Para que podamos ver cómo se va desarrollando ese pensamiento respecto de los ángeles. Y esto, hermanos, es un cuadro, este, un cuadro conceptual. Ah, 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 por. Me supo cerrarla, a ver. Es, ¿qué? Es como una parte conceptual en el tratamiento que tiene que ver con los ángeles. Ahora, si vamos a acercar un poquito. Ya vimos los vocablos, ¿verdad? Nos caían los vocablos. Nos caían los vocablos mensajeros, que puede referirse a un ser angelical como puede referirse a un ser humano. Dijimos, y ahí nos quedamos. ¿Cuál es la razón de la existencia de los ángeles? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Y servirles. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Dios los creó para eso. ¿Por qué? Porque Dios los creó para eso. ¿Por qué? Porque si Dios los creó y les dio ese ángeles y la razón que les hizo darles, para eso existen y para eso. Por eso es más cuando hablamos de por qué razonamos de por qué razonamos de por qué al hombre. Y se pueda. Y se pueda. Que no le adorara. Bueno, pero es que si ya hubiera los ángeles que le adoraran, tiene que haber otra razón. Tiene que haber otra razón. De que se le adorara solamente, que le adore. ¿Por qué? Porque ya hay unos seres que le adoran. Y hay quien le rinde, preintesía. Entonces, más adelante hablaremos de ser humano. Más adelante hablaremos de ser humano. Pero aquí en todo lo que nos dice la Biblia es que ellos están para adorar. Porque todo el tiempo les van adorando. Pese a la presencia de Dios, ellos proclaman un atributo de Dios. Porque saltan tres veces. ¿Cuál es? Santo, 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 santo. Porque ellos ven esa santidad. Ellos sí pueden ver la plenitud de la santidad de Dios. Pero ellos sí. Pero ellos sí. Y es lo que exaltan. Están ahí adorándole, exaltándole, viviendo la adoración y cumpliendo con sus fantasías. En consecuencia, en consecuencia, a la adoración y le rinden a Dios, es que sirven a los hombres. ¿Qué quiere decir? Porque Dios les dice, dile a, ve si, o no permitas que ellos le toquen. Entonces, sirven a los hombres en consecuencia de su servicio a Dios. Yo no puedo mandar a un hombre que haga algo. Yo puedo rogarle, pedirle a Dios que envíe a su sangre. Pero yo no puedo ordenarle nada a ninguna gente. Porque no me sirven a mí. ¿Quién sirven? ¿Quién sirven? A Dios. Y en consecuencia de su servicio a Dios, nos vemos beneficiados. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no me sirven a mí. No sirven a Dios. Y no puedo ordenarle a Dios que mande a sus ángeles, sino es como una reclamación, una petición. Señor. Sí. Señor. Enviate. Bien. Enviate. Bien. La Biblia dice que los ángeles fueron creados en un mismo tiempo. Que Dios les creó en un tiempo. Aunque es idónico, hermanos, hablar de tiempo, porque realmente Dios los creó en un no tiempo. ¿Tiempo se le llama? ¿Qué hace no tiempo se le llama? Eternidad. Eternidad. Al hombre lo creen en un tiempo. Al hombre lo creen en tiempo. ¿Por qué lo creen en un tiempo? Porque en el momento en que el Señor establece los astros y dice que señala mal y que se para, el momento en que se hace un día ya hay tiempo. ¿Sí? Y eso se le conoce como eternidad. ¿En qué tiempo fueron creados en un momento, pero en realidad fueron creados en un tiempo que se llama, espero no confundirles hermano, pero fueron creados en la eternidad. Fueron creados en una sola creación. Ahora, como fueron creados en la eternidad, tienen el atributo de ser durables. ¿Qué quiere decir que no mueren? ¿Qué quiere decir que no mueren? Hay quienes dicen son eternos. Hay quienes dicen son eternos. Pensando como una figura. Pensando como una figura retórica en realidad, porque el único eterno. Estamos hablando de infinitud. Ellos no son eternos. Ellos no son eternos, ¿por qué? Porque fueron creados. ¿Por qué no son eternos? Porque tuvieron un principio. Aunque no tengan. Los tuvieron un principio. Pero tuvieron un principio. Por eso decimos son perdurables. Fueron creados personas. Fueron personas. ¿A qué nos referimos como personas? Hermanos. Que tienen atributos. Los son del legado, como lo son del intelecto. Emociones. Las emociones. La determinación. Y la determinación. ¿Los ángeles pueden decidir? ¿Los ángeles pueden decidir? Sí. Sí. ¿Tan pueden decidir que unos decidieron revelarse? ¿Los ángeles que unos decidieron revelarse? ¿Verdad? ¿Tienen voluntad? ¿Tienen voluntad? ¿Los ángeles pueden pensar? ¿Los ángeles pueden pensar? Sí. ¿Tan pueden pensar que cuando? ¿Tan pueden pensar que cuando se manifiestan o se revelan a una persona y te hablan en una conversación? No responden. ¿A las preguntas o a lo seguro que se está haciendo? No, no, no. Sí, no. ¿Tienen emociones? ¿Tienen emociones? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ¿por qué? Sí, ¿por qué? un deseo, el orgullo, el mismo dos hermanos de saberse en la presencia de Dios, esa expresión de adoración habla de un ser. Los ángeles tienen esos atributos de personalidad. ¿Cuáles son los atributos de personalidad? Delecto, pensamiento, sentimiento o afecto y determinación o bonita. No se necesita cuerpo para ser una persona en ese contexto espiritual. Son atributos de personalidad. Los animales tienen cuerpo o no tienen personalidad. Ay hermano, dice que a lo mejor ustedes tienen mascotas y les digo, van a ir contra mí y me van a pinchar, pero ¿de la realidad? Los animales tienen instintos, no tienen intelecto, no tienen instintos. Ten instintos. ¿Por qué se acerca a usted? Porque se acerca a usted. Porque no es el aroma. Tiene que ser con los instintos. Tiene que ser con los instintos. Algo que le es familiar. Algo que le es familiar. Pero si usted tocó otro animalito en la calle o tú, ya no se va a averiguar. ¿Por qué? Porque no dice. Porque ese aroma ya no le es familiar. Pero con eso es una historia. Luego con eso es una historia. Luego con eso es una historia. Pero lo que quiero es que vea aquí, pero lo que quiero es que vea aquí es cómo el cuerpo no es el cuerpo no es personalidad. Pues todo en ese caso, todo en ese caso tiene un espíritu y no tiene cuerpo, pero tiene personalidad. Ahora, estos años no nos fueron creados, ya hablamos, en los momentos superiores. Fueron creados antes de la creación del hombre. Pero sus atributos, es su naturaleza, es su naturaleza, el hecho de que no tenga el cuerpo no es personalidad. Tiene una capacidad de velocidad o de movimiento que el hombre pueda pasar distancias que el ser humano no tiene. La capacidad de hermanos, la capacidad de hermanos de poder, el hecho de no tener cuerpo, de no ser creados en un tiempo. Habla verdad de aquí. Habla verdad de aquí. Habla verdad de aquí. Habla verdad de perdurabilidad. Muchísimo más que lo. Ahora, los pregúntanos a los pregúntanos. Si los ángeles tienen voluntad. Una pregunta. Una pregunta. Y si ya hubo una rebelión en los cielos. ¿Puede haber otra? ¿Puede haber otra? ¿Existe la posibilidad de que haya otra? El hermano dice. El hermano dice. El hermano dice. Pero Cristo no lo salvó a ellos. Pero Cristo no lo salvó a ellos. Ya deben de haber aprendido. Bueno, hermanos. Este es precisamente un. Nosotros lo aprendemos. Nosotros lo aprendemos. El Señor los ha salvado y aún. Bueno, pero la diferencia, hermanos, con ellos es que nuestra memoria. Nuestra memoria. Nuestra memoria es prácticamente para tener un nuevo conocimiento. Tenemos que hacerlo solo en todo otro. ¿Verdad? Para poder tener. Para poder tener. Cuando aprendemos algo. Cuando aprendemos algo nuevo se nos olvida algo. ¿Es algo más antiguo? Algo más antiguo, algo más antiguo. Me aprendo un versículo y se me olvida otro. Me aprendo un versículo y se me olvida otro. Aprendo otras cosas de tecnología y se me olvida otro. aprendo otras cosas de tecnología y se me olvida de las tablas de muchísima. Ahora me acuerdo de mis hijos, pero no me acuerdo. de mi compañero de la primaria. Se nos va olvidando. Se nos va olvidando. Con los ángeles, el hecho de que hayan sido creados en la eternidad, tu mente no es tan limitada como la nuestra. Y el hecho, hermanos, creo yo que no hubo salvación. No hubo perdón. No nos chiflamos. Nosotros nos chiflamos como los niños porque sabemos que nos pueden perdonar todavía. Porque sabemos que podemos pedir perdón y el Señor es misericordioso. Y nos chiflamos. Pero los ángeles ya vino los niños o han echado fuera. Y no solamente eso. Hay consecuencias. No hay oportunidad de perdón para nosotros. No hay oportunidad de perdón. Y no solamente eso. Y lo que en esa rebelión en toda la historia de la profecía señala que el único vencedor será el Hijo de Dios. Dios mismo a través de su plan redentor. ¿Para qué me voy del lado que yo sé? Digo. Digo. Es lo que nosotros especulamos. Porque en realidad por voluntad pudiera. Por posibilidad no lo sabemos. Posibilidad no lo sabemos. La determinación de ellos mismos si han decidido ser fieles al Señor ¿por qué habrían de tomar otra decisión? Ahora que ya han visto las consecuencias de eso. No tienen necesidad de reproducirse. De reproducirse. Nosotros entendemos hermanos que nuestro cuerpo no es una tentación. Bueno, es tentación cuando no estás dentro de la voluntad de Dios. Pero nuestro cuerpo es una necesidad. Nosotros creamos con ese deseo. Es una necesidad. Pero los ángeles no se casan. ¿Por qué? Pero los ángeles no se casan. ¿Por qué? Porque los fueron creados y el mismo Señor Jesús lo dijo. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. No hay esa necesidad. Fueron creados en él. Ellos no fueron creados en él. Esa no es su naturaleza. El punto aquí es perdurabilidad. No eternidad. Sino perdurabilidad. Sino perdurables. Duran mucho. Y tienen una naturaleza y tienen una naturaleza exquisita. ¿Por qué nos referimos con esto? Es un espíritu. No es materia. Es decir, no es materia. Son incorpóreos. No tienen un cuerpo. No tienen un cuerpo. ¿Por qué cuando vemos lo que se manifiestan en la Biblia? Tomaron una forma y tomaron un cuerpo bueno para hacerse visibles. ¿Qué forma toman y qué cuerpo toman y qué vestimenta toman? La vestimenta de esa época. Se asemejan a los hombres a los cuales les están dando. Pero cuando nos vemos en Ezequiel, hermanos, por ejemplo, o en Apocalipsis. O en Apocalipsis. Yo hablo específicamente en Ezequiel porque habla de un rostro, querubina sus rostros. Cuatro rostros. Cuatro rostros. Y luego ruedas. Y luego ruedas. Y luego, y luego, usted dice, usted dice, porque mi mamá me decía querubín, si aquí como lo está describiendo, son muy raros los querubines. Bueno, hermanos, porque, bueno, hermanos, porque recordemos, son espíritus. Pero toman la forma de la rebeldía que tiene que quedar en ese momento. Momento. Yo no sé si usted ha escuchado. Yo no sé si usted ha escuchado. El testimonio de alguna persona que haya dicho que vio algún ángel. Pero ya no se los presentan con alas. Es que la persona es cristiana. Como un hombre, como un cerrado. Hombre, con un traje. ¿Por qué? Porque su contexto cultural es lo que le da. Bueno, a lo mejor si la rebeldía. Bueno, a lo mejor si la rebeldía. Todo hermano. Digo, todo hermano tenemos que usarlo con la palabra, pero debemos entender que no siempre se presentan de la misma de la misma porque son espíritus, no tienen cuerpo. Son inmortales. Son inmortales. Son obedientes. Son obedientes y todos los preceptos de Dios. Son poderosos. Son numerosos. Son numerosos. Son asexuales. Son reverentes. Son humildes. Son santos por la comunión o la constante presencia que tienen donde está Dios. Que están donde está Dios. Entonces, ese tributo de santidad se tiene. Dios lo reparte. ¿Cómo me diría? Nuestro libro también nos habla de ciertas realidades, hermano. Vean los primeros conmigo. Si usted tiene su libro, probablemente lo puede ver más claramente. La primera realidad, ¿cuál es? La primera vez. Son reales. Son reales. Pero no siempre. A veces se ven. A veces se ven. A veces no se ven. ¿Se acuerdan de aquel profeta que tiene quebrar el Señor para que pueda mostrarle a su siervo qué es lo que está pasando? Dice que entonces puede ver en los ejercicios celestiales que están sobre lo que dice. No siempre son visibles. Y es más, hermano, no necesitamos verlos. No necesitan. Es la realidad. No necesitan verlos. A veces como un punto de para que nuestra fe se aliente. Es que el Señor permite que sean vistos. El creyente firme no necesita. Pero el creyente firme es confiar en lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. Otra realidad es que adoran pero no son adorados. Un ángel, un mensajero de Dios, una criatura de Dios puede aceptar adoración por el hecho de que es criatura. Si algo es celoso, Dios con algo es celoso, Dios es con la adoración. Esa es la realidad. Sirven, pero sirven, pero no son servidos. No son servidos. Para eso vive, para servir. Para eso vive, para servir a Dios. Pero dicen, no son. Pero dicen, no son. Para un servicio que se les pueda abrir. Cuatro. Cuatro. Porque si aún un ángel del cielo y ese con un evangelio diferente acompáñan a la revelación pero no se nace nunca, ¿ah? Lo que los ángeles dijeron respecto a la cimiento de Cristo ya ha sido convencido y dicho. Ya estaban las escrituras. Pero no vieron a decir cosas nuevas. Aún en la resurrección de Cristo ellos dijeron lo que Cristo había dicho. No sustituye la revelación. Quinta realidad. Los ángeles tienen un vasto conocimiento pero no lo saben pero no lo saben porque ¿quién hermano lo sabe todo? Solamente Dios lo sabe. Solamente Dios lo sabe todo. Ahí los ángeles tienen un conocimiento limitado. Es vasto que la mente es más grande que la nuestra pero su conocimiento no es absoluto como lo han sido. Tienen un poder superior pero no es un poder supremo. Otra vez volvemos. El único que tiene total poder potencia es Dios. Y por último ellos toman decisión. Terminan. Terminan. Deciden. Deciden. En la Biblia en la Biblia hermanos encontramos diferentes palabras o títulos o nombres que se le dan a los ángeles. Encontramos las palabras ministros que hay un texto que tenemos que memorizar que dice que hace a sus ángeles a sus ministros y a sus ministros llama de fuego dice así que a veces encontramos se les llama a los ángeles que otro nombre se les da huestes que habrá cerca de un ejército huestes se les quedan huestes se les quedan de los ejércitos se les quedan a veces aparece solamente así como sus huestes de quien está hablando tenemos claro que hacer una exégesis del pasaje un exégesis del pasaje nada para que no lo olviden hermanos para que no lo olviden hermanos para ver a qué se está refiriendo específicamente a qué se está refiriendo pero muchas veces se mencionan a los ángeles también hermanos encontramos se les llama a los ángeles carros 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 de fuego por la importancia de otra vez disculpe hermanos que redundan esto por la importancia del exégesis para poder ver de qué carros está hablando está refiriendo a los ángeles está refiriendo a los ángeles está refiriendo a carros militares está refiriendo otro nombre no los que se les da es vigilantes hijos de los poderosos ¿se acuerda? hijos de los poderosos ¿se acuerda? como dice o hijos de los poderosos ¿a quién está hablando? ¿de quién está refiriendo? los ángeles hijos de Dios hijos de Dios santos santos y un nombre que a mí me gusta mucho porque me gusta mucho la historia de Débora es Estrellas dice capítulo 5 de jueces con la grana del cántico de Débora desde el cielo pelearon las estrellas refiriéndose a los ángeles un nombre que se les da a los ángeles Estrellas tiene que ver chau muchas gracias con la grana de Débora que se les da que se les da de Débora